muy buenas a todos carpi bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os vengo a hablar de una película la que le tenía muchísimas ganas así que os he traído la crítica de víctor crowley la cuarta entrega de la saga hatchet bueno trilogía antes vamos a hablar de esta película como siempre sin spoilers así que sin más comenzamos la saga de hatchet es una saga que no ha llegado a españa y como imagino que ésta tampoco vendrá decidido verla ya una de las cosas que más me llamaba la atención de esta película es cómo habían recuperado a víctor crowley porque sin hacer mucho spoiler la trilogía estaba cerrada por lo tanto me llamaba mucho la atención cuál era el motivo por el cual víctor crowley podía volver o podía regresar la verdad es que considero que se ha resuelto de manera sencilla pero eficaz y creo que dada cómo es esta película no desentona y es que estamos ante una comedia es la ser que no se toma a sí misma en serio absolutamente en nada tenemos los típicos personajes sobreactuados y clichés tenemos sangre por doquier tenemos un personaje villano que es víctor crowley que es una bestia que se dedica a matar y ya está y una trama que no es más que una excusa para traer de vuelta a víctor crowley y hacer una película llena de sangre y de gore en este caso todo gira en torno al personaje de parry xin que es andrew young parry xin seguramente suene de haberlo visto durante toda la saga y es que en la primera entrega interpretó al personaje de sao en la segunda interpretó otro personaje diferente que se llamaba justin y en la tercera interpretó a andrew young y en este caso vuelve a interpretar a andrew young la película se sitúa exactamente en la fecha de estreno es decir diez años después de la tercera entrega por lo tanto es una secuela y no un remake reboot como otra gente había dicho sigue la historia de andrew young ya que se cumplen diez años desde que fue el único superviviente a víctor crowley es decir en los hechos de la tercera entrega por este motivo decide sacar un libro en el cual cuenta cómo sobrevivió y cómo fue su experiencia pero su representante que no es nada más y nada menos que ángela de campamento sangriento feliz arroz decide que es hora de volver a ese lago para hacerles una entrevista allí y así ganar un poquito más de dinero y aquí digamos que es donde comenzaría todo no él se junta con diferentes personajes y acaban todos en el pantano a merced de víctor crowley la película inicia de una forma genial tiene un inicio en el que se nos presenta a víctor en el año 1962 y es una escena bastante cachonda luego ya nos traen al presente y nos hacen un pequeño prólogo de quién es víctor crowley que se ha contado durante toda la trilogía pero esta vez lo cuentan en forma resumida a través de una voz en off de una niña que queda muy muy bien que en joder vuelve a interpretar a víctor crowley y lo hace pues de la forma que mejor sabe una bestia parda y las muertes son realmente brutales hay algunas que son una genialidad aunque considero que hay menos muertes que en otras entregas pero la verdad es que merece mucho la pena una de las pegas que le pongo es que tarda muchísimo en que víctor crowley empiece su carnicería cuando ha pasado una hora de película salvo el inicio no ha aparecido víctor crowley porque se dedica a presentar la historia de andrew young otra vez a cómo le van las cosas y a presentar al resto de personajes que realmente nos importan poco porque sabemos que van a morir como detalle otra de las protagonistas rose apareció en la segunda entrega de la saga pero no fue acreditada así que apareció muy poquito fue el mismo personaje pero apareció muy poquito hay también cameos de otros actores bastante famosos cameos de otros personajes de actores famosos que han aparecido en otras entregas de la saga hay una escena post créditos donde también hay un cameo y hay una dedicatoria hacia el final que me ha parecido muy bonita en la que le dedican la película a west craven y a romero los efectos son todo efectos prácticos muñecos líquido que simula la sangre y demás se nota que son muñequitos porque es una película bastante barata pero yo lo he pasado muy bien y si fuéramos objetivos es una película a la que no le pondrías mucha nota pero mira a mí me gusta el género slasher me gusta el personaje y me gusta que se lo hayan tomado así se han tomado a risa toda esta saga y es como una especie de parodia a los slasher de verdad de hecho hay bastantes guiños a otras películas y mola muchísimo ver eso yo me lo he pasado pipa las muertes me han gustado mucho y sabía que victor crowley no iba a decepcionar además creo que han dejado el camino para una nueva entrega así que ya veremos mi nota y repito si fuera objetiva quizás sería menos pero me lo he pasado también que le voy a dar un siete o un siete y medio ya hasta que llegamos hoy esta es la crítica de victor crowley la cuarta entrega de la trilogía hatchet convertida ahora en saga que os parece a vosotros la saga completo que os parece la trilogía habéis visto esta película podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós